Juanfe, vente Juanfe, nos cuentas. Partido del equipo de la redacción del chinguito contra la posada. Contra la posada. Una final de Champions. Vamos a empezar a ver imágenes porque ayer estuvimos en La Roza jugando partido. Ahí por la tarde. La Roza fue. Partido habitual. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, unos cuantos. Ale, José Luis Sánchez también estuvo. Ahí está Diego. Ahí vais con las imágenes, con la... en la posada, ¿cómo os conocemos? Claro, porque así somos los patrocinadores. Bueno, aquí están los goles. Hay que decir, Joseque, ¿eh? Hay que decir, Joseque, ganó la posada. Que el año pasado... La posada va de blanco. La posada va de blanco. Mira, Iván. A este, Iván, que ayer nos amargó la tarde a toda la gente de la posada. Esta se la come. ¿Pero qué hace, Iván? ¿Cuánto es así? Mira, qué relleno. Alineación indebida, ¿eh? Alineación indebida. A ver, ahí está tú. Vamos a ver imágenes de cómo... Este, por ejemplo, Sales. A la hora de Iván. Fíjate que para dar una fe, Iván, que nos... que ya te digo, que nos amargó la tarde. A ver, más oportunidades. ¿Jue Alberto también o no? ¿Jue Alberto? No, Alberto no jugó. Alberto no jugó. Había de todo, gente. A esta, José Luis. Mira qué golito mete José Luis aquí. Toma gol de José Luis. Bien. Se la come el portero, pero vamos, total. José Luis Sánchez, golazo ahí. Bien, José ahí. Llegamos a la prórroga. Aquí hay más paradas de Iván. Otra parada de Iván. Bueno, bueno, bueno. Joder, hace con la idea. No, no, sí. Fue la tónica, yo sé. Aquí está Robles. Bueno, aquí es un golito que nos meten. O un golazo. Por el palo corto. De alguna manera. Palo corto, nunca tortejo. Mira qué golazo de Álex, de Fanta. Ah, no, está la parada de Iván. Más parada de Iván. Es que fue así todo el rato. Otra parada de Iván, al palo. Dispar de quién? De Álex. Caray, Álex. Vaya partido, Álex, ¿no? Sí, sí, bueno. Y a Margot van la tarde también, pero bueno. Más goles de la posada aquí. Entre las piernas. ¿Cómo quedó? ¿Quién ganó? Nos ganaron en la prórroga 5-4. ¿Cómo os puede ganar la posada? Bueno, te referirlo a un día, ¿no? Bueno, oye, escucha, Iván. O sea, alineación intervía. Para el próximo partido tendrás que venir tú. ¿Cómo os puede ganar la posada? Es la primera vez que os encontráis de día, ¿no? ¿El portero del chiringuito quién es? ¿Quién era? El portero del chiringuito es Álvaro, el hermano de Miguel López Herrán. Nos falló Paul, que no podía venir, Paul Tenorio. Es que Paul Tenorio, se nota Paul también, ¿eh? Álvaro bien, pero Paul... La diferencia es que el portero se ha pedido carta también, ¿eh? No, hombre, Tenorio no, Tenorio fue un portero, pero Álvaro estuvo bien. Sí, 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 Álvaro estuvo también muy bien, ¿eh? Oye, Iván para más que los propios porteros de la posada. Sí, sí, Edu jugó, mira, este es el gol de Álex, te falta. Álex, el que más goles marcó, ¿cuánto? Sí, sí, bueno, Álex marcó, parece que dos de los nuestros. Pero luego, Álex, dos, ¿no? A uno, vale. Este es otro gol de Aosada, y el último, bueno, pues, este es el final del partido ya. Diego, se ha despalmado, porque este sí, sí, con esa alegría. Hombre, porque esto no es como tú, no lo tomamos tan en serio como tú. Nosotros los partidos, los jugamos, hay una de las dos, ¿qué verdad? Es que así se me ocurrió por la vida, hemos perdido, ¿qué alegría? Vamos a la posada, a tomar unas copas. Eso es el fin más importante de todo este partido. Y luego en tercer tiempo, la posada. Claro, luego hicimos la repórroga. La repórroga. Prueba a hacer la gente de la posada, a todos, Iván, de verdad. Buena gente, parte del equipo, del chiringuito. Venga.